vale pesa vea si pesa mire que rico este esto dios mío es que si hombre dura dura bastante cati está bien asegurada si esta animalita si mire así quiero mandar a hacer una para leña pero son caras si son caras porque esta me costó como 105 creo pero ya le digo tiene 11 años todo se va a cumplir vale la pena y quiero mandar a hacer otra con ella hicimos las dos no creas si yo tengo cara de pisto pero no tengo pisto yo soy pobre también como me quedo no tiene que a mí me costó mucho comprarla si te quedo bien que debería de echarse algo en el brazo crema estoy hablando con quinona pero póngase no viene como tenía todos los días me he hecho crema que ahorita me he puesto un poquito para que vaya cayendo si así me estoy poniendo poquitos de crema tiene que tener cuidado la mala suerte ya la mala suerte se di en la madrugada a las tres y media no así ya iba bien despiertito este hombre ya una vez se despierta ya el sueño ya no me si allí es que dice que el chucho ya no le dio para donde hacerse si gracias a dios que que estoy aquí toda la vida allá van a pedir tortillas y tortillas voy a comprar yo traje vea que no metió los refrescos yo había que se te iba a olvidar dilele a Katy que te la paga comprar tal vez puede ir a ver si tendrá la niña mire yo como yo te tengo la hielera porque no se me ensucie mire como la hace así la hay guayana mire esta es otra guayana que me estuvo cara y por ahí creo que anda o se perdió esto una pequeñita también de esa misma esta es la que llevamos anillo me costó como 140 de hueco ahí esta esta bonita Katy vaya a traerse y no vuelve a ir a donde la vecina por lo menos una tos para que ele rapido hielo que vaya a traer para echarle un poquito ya lo vamos echando comen bastante los niños mire mire bien chulo los platos Katy ya tengo poquitos como siempre a veces cuando cuando viene la tibota o alguna amistad de aquí sea fácil le trae comida y me dice no voy a comer a la casa después le traigo el plato y se les olvida yo le digo que le voy a poner de regreso aquí abajo se le pone el sueño si se les olvida traemelo no 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 si hay que poner el nombre suyo si si de regreso a casa le voy a poner si de regreso a casa le voy a poner voy a sacar Katy voy a traer la sopa esta sopa se mira pero rica monton de verdura mire pero esta buena yo ya la probé la probaron mire de buena que esta es que se mira que esta rica ahorita si que bien que le digo yo que quedo bien buena la sopa no hombre esta rica esta rica esta rica la china los platos se quiebran si este otro como que es plástico que se ve allí se quiebran si estos platos si si al otro día a mi se me cayó uno si y como se quiebran rapidito se quiebran ahi esta un plato de los platos hondos le digo yo de los platos grandes asi es que me gusta a mi para comer en sopa porque asi le digo yo hasta la tortilla le pongo adentro si ahi niña rosita esta contenta que le han venido a ver si desde ayer bien alegre esta que le iban a ir a ver si ella dice que la otra no vino tu le tomo pastillas hasta un poquito me pregunta si yo voy a llegar si pero alla la va a ir a ver alla va a ir a verla si alla la va a ir a ver vaya mire que fabroso vaya mire que fabroso no ah todo vos decís para que lo vaya poniendo en un solo ajum ya no he puesto aqui no voy a poner no es que lo queriamos poner en esa mesita esta no se te vayan a caer los platos vaya vamos a sacarlo asi pero si quieren mas solo dicen usted no tenga fe no ya le vamos a llevar la silla alli usted no tenga fe ya le vamos siéntase como te estas de casa pero es tan grande ahora si ah si la silla para alla para donde va para donde va enrolla la maca es que trae la silla venia vaya vaya a sentarse por alli ya para que esta la comidita alla se va a tapar el agua vengase alla no alla la mesita alli limpie esa silla kati traigase la silla el hielo ah no si traes el hielo ah no si traes el hielo aqui ya me esta tapare es que esa mire la kati puso una olla pero no se despega ya no 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 se despega ah no se con que se lo voy a quitar mire sabe que echenle un poquito de mejilla si 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 no con acetona si es que yo soy acetona asi lo llevo donde va para alla para alla para alla para alla para alla no a comer vamos no a comer si a comer a comer mire aqui para la mia 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 ah no ah no ahi viene la otra ahi viene la ahi viene la mano derecha de mi que me ayuda cuando no esta la otra mano derecha bien tu quien esta? como esta? una de las de las de las uno por uno cuantas traen? cuantas son? una y hay no de las y ahi ahi si asi ahi se ahi hay que sentarse ahi ahí a ahi hay que sentarnos ahi ahi ahí ponganse Mira que rico esto es Mira Más sillas Ya voy a buscar otra No, pero ahorita que se sienten ellos Si, usted sienten No, ahí sienten Usted sienten a comer Que ya me ayudó suficiente Usted a comer venida, no hace oficio Usted no es hambre ya Si, ah pues ahí está Ahí están las cuchas Este es el estrella Ahí ya lo ponen otro plato ¿Usted sienten allí? Uno más pequeño Aquí que se venga a sentar Que ella ya sé cómo come yo Ya sé qué come por aquí Ya estamos para ir a pescar de vuelta No No, ahorita voy a estar unos tres meses Anda con dolor de oído Estamos iguales Y ahora siento que ando un Un coleócter va a ir No hay que irse la gracia de ir a trabajar el lunes Y me da el brazo de vuelta Ya no pude ir de vuelta ¿Cómo? ¿Qué quiere? ¿Así quiere? Aquí están en la bolsa ¿Cómo está, buen bebé? Ahí Tú, ¿qué quiere? Tú, ¿qué quieres? Gracias.